Encima, las manos ocupadas, ven y serias. ¡Cuidado! A ver si tengo que aterrizar yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mole mía! Es que está sexy. ¡Ojo! Se me ha abierto la mía. 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 Enfocado. ¡Mole mía! ¡Vamos! Puta madre... Hay un topografía ahora este, esta mierda. Hasta aquí, hasta aquí llegas... Llegan de culo lo que es aquí, llegas. Y aquí te plantas, aquí te plantas, aquí se hace una carpetita, y aquí bajas. Y te quitas de cualquier movilazo. Y aquí, chau, sies quizás, comenzando con el pintazo. ¿Tiengresa? ¿Qué es j 115astal? ¿Lleves un mostrón por 편 de volante? ¿Qué pasa? 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 Andá, te dejo la bolsa. ¿Estás fuera? Sí. Pero si no es nada. Te la doy por esta ventana, Pepe. Ese desviadorcito es lo que no tengo. ¿Cuál? Eso que tenéis ahí. No, vale. A ver, de parte está bien porque aquí hay un volado. O sea, que hay caída. ¿Vale? Yo no la recuerdo igual. Madre mía. Eso quedan sesenta y tantas. No, sesenta y tantas no treinta. Treinta y dos, así. Montamos. No. Spero, vamos. Mm. No, 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 no. Dificultades todas, todas, el suplado no es una realidad que nos proponga fácil, más cuando tenemos que adaptar nuestro trabajo actual a un trabajo que es preexistente, tenemos que utilizar sus mismas herramientas porque queremos que nuestro trabajo sea útil y que si va efectivamente nosotros somos esperólogos, pero entendemos, y yo lo he entendido siempre así, que nuestro trabajo tiene que estar puesto al servicio y en utilidad para el resto de colectivos de personas estudiosas en medio subterráneo. Con nuestro trabajo, efectivamente, con nuestras arlimetrías, tienen que ser útiles al geólogo, tienen que ser útiles al geomorfólogo, o al arqueólogo, o a quien corresponda. La poligonal de la caridad nos hemos puesto al oeste y vemos que aquello es una maraña de líneas y de puntos, los puntos son las estaciones topográficas, que son tantas como 4.475 estaciones topográficas, que la caridad tiene 184 cierres de poligonales y que determinar en esa maraña, en esa tremenda pelota de puntos, cuál es el punto en el que yo tengo que enganchar mis líneas blancas que aparecen ahí, pues es la principal dificultad, una de ellas. En la sala hay espeleólogos y pueden reconocer, como yo, que el trabajo de topografía o de exploración es complicado, es complicado porque no estamos topografiando, afortunadamente, en un túnel de metro, el terreno está roto y es caprichoso, hay pozos y están manejando una estación total de que si era yo, que mis trabajos tuvieran la posibilidad de poder utilizar máquinas que utilizo para topografiar en superficie, no es posible, no es posible por esto, porque el terreno es tremendamente agilibrado, porque nos encontramos agua, la humedad y las baterías y los aparatos de emisión no son compatibles con ambientes tan acuosos como que estamos viviendo ahí, pero sobre todo en el soplado, lo peor de lo peor, por encima de todo lo peor, es el barro, el barro por todas partes, que llega un momento en que llega a resultar, quiero decir, cansino, llega a resultar acobardante, acobardante de saber que cualquier cosa que toques la has dejado inútil, completamente inútil, cualquier pantalla, cualquier botón, cualquier cosa que uses, por mucho cuidado que tengas, por muchos guantes que lleves de repuesto, exceptuando el caso de Marcio, que yo no sé cómo lo hace, es curioso, es una anécdota, pero es cierto que cuando volvemos del soplado parece que venimos de tomar la yosúa, estamos durante un par de, una semana, por más que te duches y te estigues y con lo que sea, da igual, o sea, este hombre sale de un rubio maravilloso y a mí me empiezan las penas, no me pese el pelo, pero bueno, que se va a hacer, todo se va a hacer.